¿En la cancha que vos me entraste el año pasado? La verdad que sí, un partido dificilísimo, pero bueno, convertimos ahí en una pelota que tuvimos y nos llevamos el triunfo. Bueno, metieron el gol y después lo cuidaron bien. Sí, seguro, de eso se trata, de tratar de mantener el cero y bueno, la que tuvimos la convertimos y nosotros nos llevamos los tres puntos.